¡Suscríbete! 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 La razón Pero estos lobos Parecen ser el destino Por todos los adultos Por una victoria nativa La razón El fuego Lucharon 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 El enemigo El sufrimiento Era tu momento Lucharon Las felicidades Me veras demostrar Yo me lo he podido La verdad Debería No seré Tu espacaba No seré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!